En esta edición de Mundo Cristiano En medio de los disturbios en China, los pastores hacen un llamado nacional para orar por el país. Conozca el trabajo del Ministerio de Operación Bendición de CBN tras el paso del huracán Doyan en Bahamas. Una diputada cristiana de Costa Rica lleva tres semanas protestando en contra de una norma técnica para el aborto. Saludos cordiales, bendiciones y bienvenidos a una nueva edición de Mundo Cristiano. Hola, soy Horacio González. Y yo soy Beatriz Rojas y de esta manera damos inicio a 30 minutos de información importante para la iglesia cristiana en el mundo. El alza de las tarifas en el metro de Chile fue el detonante de disturbios a lo largo del país. ¿Cómo ha afectado esto a la iglesia? Se lo contamos en la siguiente nota. En las calles de Chile es claro el disgusto de las personas. ¡No pagar! ¡Otra forma de luchar! ¡Evadir! ¡No pagar! ¡Otra forma de luchar! ¡Evadir! ¡No pagar! ¡Otra forma de luchar! A pesar de que el presidente retiró el aumento de las tarifas del metro, las protestas aún continúan. Y es que los precios del transporte público solo fue el detonante de un disgusto nacional que llevaba ya tiempo de sentirse. ¡Por favor! ¡Por favor! ¡La paz! ¡La paz! ¡Por favor! 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 En casi toda la mitad del país se tuvo que decretar emergencia. Incluso en algunas regiones permanecieron bajo toque de queda. El objetivo de este estado de emergencia es muy simple, pero muy profundo. Asegurar el orden público. Asegurar la tranquilidad de los habitantes de la ciudad de Santiago. Proteger los bienes tanto públicos como privados. Los disturbios ya han cobrado la vida de 15 personas, un número que podría crecer con el paso de las horas. Pese a que la iglesia cristiana ha permanecido al margen de la discusión, algunos templos han sido dañados por los manifestantes. Algunos vándalos atacaron una iglesia histórica en el casco histórico de Valparaíso. Acá en Santiago han visto manifestaciones contra iglesias evangélicas. Y en particular ayer quemaron una iglesia pentecostal en Valparaíso también. Es por eso que los pastores chilenos están convocando a toda la iglesia a unirse en oración por el país. Los pastores, en particular el foro pastoral interdenominacional, ha llamado a orar, a enfocarnos en la lucha espiritual que está detrás de todo esto. Y por esa razón han llamado para el próximo miércoles a las 11 de la mañana a una reunión de oración acá en la capital. Esta convocatoria se llama Chile, oramos por ti y quiere reunir a los hermanos para interceder. El pastor José Rivas hizo un recordatorio de que esta lucha debe canalizarse de la manera correcta. Convocando por radio y televisión cristianos a orar a todo el liderazgo chileno, a todos los obispos, pastores, presidentes de corporaciones, de iglesias, a la hermandad. A tres cosas, a orar, a interceder y a hacer guerra espiritual. Nótese bien el lenguaje, guerra espiritual significa que nuestra lucha no es contra gentes, sino contra lo que yo te acabo de explicar un poco, principados, potestades. Por el momento se espera que las hostilidades vayan disminuyendo. Por su parte, el presidente Piñera trabaja para llegar a un acuerdo nacional que calme este conflicto, informó Kevin Valverde, Mundo Cristiano. Más de un mes ha pasado desde que el huracán Dorian destruyó las Bahamas. Desde el momento de la tragedia, cientos de cristianos se trasladaron a las zonas más afectadas para ayudarles con el proceso de recuperación. ¿Cómo fue esta experiencia? Nuestra compañera Estefany Sánchez conversó con uno de ellos. A inicios de septiembre, las islas de las Bahamas fueron azotadas por el ciclón tropical más intenso registrado en el área. Se trata del huracán Dorian, que también fue considerado el peor desastre natural en la historia del país. Más de 40 personas fallecieron, cientos resultaron heridas y al menos 70.000 residentes se quedaron sin hogar. Además, el ministro de Salud de Bahamas, Duan Sanz, dijo que existe la posibilidad real de un aumento de los suicidios entre las víctimas, e incluso algunos de los socorristas que participaron en las operaciones de rescate, según cita El Espectador y la agencia EFE. Aunque no hay cifras exactas, medios locales especulan con que hasta el 10% de los 75.000 de los residentes de las Ábaco y Gran Bahamas, islas del noroeste del archipiélago atlántico devastadas por la tormenta, pueden estar en riesgo de sufrir esos desórdenes mentales. En medio de la emergencia, Operación Bendición de CBN trasladó a su equipo internacional de desastres naturales a las Bahamas, para ofrecer ayuda a los damnificados. Bueno, Operación Bendición inicialmente realizó una visita de campo, buscando identificar estas necesidades principales, luego de que el país afrontó el huracán categoría 5, Dorian, y llevar un mensaje de esperanza en medio de todo el sufrimiento, de toda la pérdida, de todo el luto que este pueblo estaba viviendo. Este ministerio también ofreció esperanza a los más pequeños de la casa. Muchos de ellos a su corta edad tuvieron que afrontar la noticia de la muerte de algún familiar o que ya no tienen un hogar donde vivir. Operación Bendición, junto a Super Libro, estuvo realizando actividades en escuelas, específicamente en la isla de Gran Bahama, en dos escuelas de la zona, de Freeport exactamente, y ahí se atendieron más de 500 niños durante todo el periodo que se estuvo. A ellos se les brindaba un mensaje de esperanza a través de episodios de Super Libro, que son 100% basados en la Biblia, y que a la vez le permiten a ellos relacionar la situación que ellos están viviendo con historias bíblicas y encontrar ahí pues fortaleza para todo lo que están afrontando. Operación Bendición también mostró el amor de Jesús en otros tipos de ayuda en las Bahamas. Operación Bendición se concentró en trabajar en proyectos de agua, porque las principales fuentes de agua estaban comprometidas con agua salada, con agua de mar principalmente. Además se dio atención médica y se hizo distribución de algunos productos de primera necesidad, entre ellos comida y kits de higiene personal con jabón, con pasta de dientes, con cepillos, y junto a eso lámparas solares. Pero no solo se ofreció ayuda física, también espiritual. Operación Bendición siempre busca, como un componente trascendental en todo lo que se hace, brindar soporte espiritual en medio de la crisis que se está viviendo. Entonces se busca siempre poder ser los brazos de Jesús para las personas que más lo necesitan y mostrar a través de acciones y de servicio directo frente a la necesidad, ese amor por ellos y darles a entender que no están solos. Luego de la tormenta ahora viene el proceso de la recuperación. Luego del desastre se busca brindar atención primaria de las necesidades básicas y dar alivio en medio de la situación, pero ya Bahamas está superando esa parte y comienza un proceso en el que las familias comienzan a buscar las formas para volver a sus hogares, para iniciar de nuevo sus vidas y la ayuda sigue siendo necesaria. Si usted desea colaborar puede hacerlo ingresando al sitio web ob.org. Estefany Sánchez, Mundo Cristiano. Costa Rica podría estar cerca de aprobar el aborto si el presidente del país firma una norma técnica que busca regular el procedimiento que ya es permitido, pero solo en caso de riesgo de vida. Al volver de la pausa le damos los detalles. En Instagram Mundo Cristiano ahora está más cerca de ti. Conoce el detrás de cámara de tu noticiero favorito, dale un vistazo a nuestras fotos y videos exclusivos. No olvides darles like, comentarlos y repostearlos. Además sigue nuestras historias. Búscanos como arroba Mundo Cristiano TV en Instagram Mundo Cristiano también te cuenta el resto de la historia. Estoy llevándolos al pasado a conocer a tres hombres que escogieron obedecer a Dios. Hola chicos, ahora puedes conectarte con Super Libro donde quiera que vayas y como quieras. Dile a tus papás que le den like a Super Libro en Facebook y comparte con tus amigos. También, conéctate a nuestra página web y arma rompecabezas. Crea nuevos personajes y mucho más. Y ahora descarga el nuevo app de Super Libro y no te pierdas un minuto más de tus personajes favoritos. Visita nuestro sitio web mundocristiano.tv Ahí te informarás de manera amplia y detallada los acontecimientos más relevantes del mundo desde una perspectiva cristiana. También podrás ver videos. Incluida nuestra edición estelar. En Mundo Cristiano.tv también te enteras del resto de la historia. Mundo Cristiano también te informa en 140 caracteres. Reportes en vídeo. Está azotando en estos momentos la isla de Cuba. Sobre todo... Mensajes inspiradores. Noticias de la iglesia alrededor del mundo. Te invitamos a interactuar con nosotros. Síguenos como arroba mundocristiano. Donde quiera que estés. Mundo Cristiano te acompaña a través de YouTube. Disfruta de tu tablet o smartphone de nuestra edición estelar. Reportajes especiales y mucho más. Búscanos como Mundo Cristiano y suscríbete. Porque aquí también te contamos el resto de la historia. En Costa Rica, el aborto solamente es permitido en casos donde la salud de la madre se encuentre en peligro. Esto es así desde 1971. Pero ahora una norma técnica pretende regular en qué casos debe hacerse lo que podría abrir las posibilidades a realizar abortos por temas psicológicos o sociales. En medio de la incertidumbre, una legisladora realiza una protesta muy peculiar para pedir al presidente Carlos Alvarado que el tema se someta a debate público antes de firmar el documento. Esta diputada ya lleva más de 40 horas de pie y descalza en el plenario de Costa Rica solo con una motivación. La vida de los no nacidos es un tema serio que merece respeto. Desde el 30 de septiembre de este año, Nidia Céspedes, una legisladora cristiana, ha permanecido de pie en el plenario a manera de protesta ante el anuncio del presidente del país, Carlos Alvarado, de firmar una norma técnica que regularía el aborto terapéutico. Bueno, le pido al presidente varias cosas, entre esas es que se haga un debate, que Costa Rica necesita saber por qué la norma se va a firmar, qué trae esa norma, por qué tanto secretismo con esa norma. Hasta el día de hoy nadie sabe qué dice la norma. Y más que un movimiento político, Céspedes asegura que esto es un llamado de Dios. Y es que el presidente del país insiste en que antes de finalizar el año, firmará un documento que pretende regular el aborto terapéutico, que ya es permitido, pero solo en casos en el que la vida de la madre está en riesgo. ¿Cómo es posible que el presidente se cierre diciendo que él la va a firmar y la va a firmar? Aunque esto no significa la despenalización del aborto, los conservadores temen que esto pueda abrir portillos al ser firmado por parte de un gobierno claramente liberal. Es por eso que también se han realizado marchas en contra de esta llamada norma técnica para el aborto. Nosotros estamos enviando un claro mensaje al presidente de que firmar es matar y por lo tanto esperamos que se pueda dar cuenta cuál es la voluntad del pueblo costarricense, que está a favor de la vida y que pueda y que deseche de inmediato esa normativa que no ha sido necesaria para que los médicos salven vidas. No necesitamos que el señor presidente de la república, que además no es médico, venga con una norma a decirnos cuándo sí y cuándo no. Y queremos que se respete el código penal en ese sentido. A pesar de que la protesta de Céspedes ha sido ignorada por los medios nacionales, sus acciones han llamado la atención de diferentes grupos pro vida. Así que esta protesta tiene muchos seguidores, muchas personas. Nos han unido también la campaña de oración, los obispos han mandado cartas, yo he mandado cartas también. Céspedes ya lleva 17 sesiones de plenario firme en su protesta, sin abandonar su postura aún en los tiempos de receso. Lo hago descalza con una hoja en blanco, representando que nuestros niños tienen el derecho de pisar la tierra hermosa de Costa Rica y en una hoja blanca, diciendo también que pueden entrar en paz. Y esto lo hace con la convicción de que su voz será escuchada en pos de las vidas de los no nacidos. Costa Rica no se merece que se haga una norma técnica. Vamos a ir al vistazo mundial, por eso los dejo con Estefany Sánchez. Gracias Beatriz, así es, vamos a hacer un resumen de las noticias que han dado la vuelta al mundo en estos días. En el último ataque descubierto contra la iglesia en China, las autoridades del gobierno derribaron el edificio de una mega iglesia, mientras la congregación estaba adentro. Los pastores de la iglesia también fueron arrestados y detenidos. Los oficiales no proporcionaron ningún documento que ordenara la demolición del edificio de la iglesia de 3.000 personas, pero sí presentaron órdenes de arresto para los líderes Yan Jin Jin y Sun Yan Yong. Ambos pastores fueron detenidos bajo la acusación de sospecha de reunir una multitud para perturbar el orden social. Lo que es aún más aterrador para los miembros de la congregación es que la iglesia es parte de la red de iglesias oficialmente reconocida del país comunista. Han surgido imágenes sorprendentes de las autoridades argelinas, cerrando los servicios de la iglesia, golpeando a los pastores y sacando a la congregación de sus lugares de culto. En imágenes compartidas por la Organización Benéfica de Persecución Cristiana, Puertas Abiertas, se puede ver a la policía allanando los lugares como parte de una campaña ordenada por el Estado para cerrar muchas de las iglesias protestantes más grandes del país. Muchos miembros huyeron del edificio con miedo, mientras que otros fueron arrestados a la fuerza. El pastor Salah Kalah, que dirige las iglesias protestantes en Argelia, intentó intervenir y proteger a los miembros, pero la policía lo golpeó. Recuerde que desde nuestras redes sociales usted puede ver estas y otras noticias. Compañeros, ustedes tienen mucha más información. Una editorial busca darle a la iglesia herramientas para ayudar a prevenir el abuso sexual de menores. Conozca todos los detalles al volver de la pausa. ¡Suscríbete! 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 Ella vuela por aquí y vuela por allá y cuenta a los niños lo que ve y les ayuda a prevenir el abuso sexual infantil. Les educa, les informa, les aconseja lo que está bien, lo que no. La idea es dar a la iglesia una herramienta para que puedan ya decir basta con ese problema del abuso sexual infantil que es tan grande en nuestros países. ¿Tienes alguna estadística? ¿Cómo ha impactado este libro? Hemos capacitado ya a casi 3.000 personas en el Perú, entonces yo recibo los testimonios de las maestras que están usando el material. En un ejemplo me han dicho que la prevalencia del abuso sexual infantil en su zona de la ciudad era 80%, pero con ese material ya están ayudando a los niños a saber lo que está bien y lo que no, y se pueden proteger. Sí. Me contabas que tiene un contenido de 17 puntos y un programa diario. Sí. Explícanos un poco sobre eso. Hay 17 clases en el manual y cada clase está dividido en cinco momentos con Aurora. Entonces Aurora observa, ahora te enseña, ahora quiere saber lo que has aprendido, ahora sabe la Biblia porque ya enseña con base bíblica en ese material, y también Aurora te anima a poner en práctica lo que has aprendido. Entonces ella trabaja dura en las clases, conversando con los niños, con la maestra, y es un buen gancho, ¿no? Los niños se pegan con ella y quieren conocerla más. Es increíble que ustedes se enfoquen en este tema que no se toca mucho en las iglesias, que a veces temen a tocar ese tipo de temas. Sí, es verdad. Tenemos mucha experiencia en iglesias que nunca han hablado de ese tema, es como un tabú, ¿no? Pero tenemos que ya decir basta con el silencio. La iglesia tiene que ser conocida como un lugar de justicia y de protección para los más vulnerables. Muy interesante. ¿Y cómo pueden las personas conseguir este material didáctico? Sí, somos la editorial Buena Tierra, tenemos nuestra página en el Facebook, pueden hacer sus consultas ahí, y hacemos envíos desde aquí, desde Miami, donde estamos. Vendemos en Perú, México, Ecuador y Paraguay en este momento, pero podemos hacer otros envíos. También hay un pack digital de recursos gratis. Cuando compren el libro, enviamos que contiene videos, canciones y juegos también. Perfecto. Muchísimas gracias, Charo. Gracias, Aurora. Gracias. Chao. Chao, Aurora. Muchas gracias. Que Dios te bendiga. Y bueno, seguimos con más de Mundo Cristiano. Estefany Sánchez tiene más información en el Vistazo Mundial. Así es, Horacio, esto es lo que ha sido noticia en los últimos días. La estrella del pop, Selena Gómez, ha publicado algunos comentarios poderosos sobre su fe en las redes sociales, tuiteando acerca de cómo confiar en Dios la ha ayudado en los momentos más difíciles de la vida. Gómez escribió que estaba literalmente reposando y agradeciendo a Jesús. Esta no es la primera vez que Gómez comparte sobre su fe en Jesús. En 2017, la cantante dirigió la adoración en un evento de Hillsong John Free, incluso interpretando su propia canción de devoción a Jesús. Y la historia detrás de una foto publicada en Instagram se ha vuelto viral, debido a que se trata de una mujer diagnosticada con cáncer de mama que dio a luz a un bebé. Jay Davis, en el primer trimestre de embarazo, descubrió un bulto en su seno. Después de insistir en hacerse una biopsia, se reveló que tenía cáncer de mama en una etapa bastante desarrollada. Es por eso que le dijeron que el bebé que llevaba era demasiado joven para sobrevivir a los tratamientos. Sin embargo, Bradley nació y sobrevivió al cáncer y a la quimioterapia con su madre. Según informa su hermana, luego de haber dado a luz los escaneos, han demostrado que el cáncer agresivo no se propagó. Esto es todo por acá. Los dejo con Horacio y Beatriz que tienen mucha más información. No se pierda ni una sola de nuestras noticias. Usted las podrá encontrar todas en nuestro sitio web www.mundocristiano.tv Es todo por hoy. Los esperamos la próxima semana con mucha más información. Bendiciones y hasta entonces. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!